El título de este mensaje es, No améis al mundo. No debemos amar al mundo. Como cristianos, el Señor llena nuestros corazones de amor, pero no debemos amar a todo. Hay algunas cosas que no podemos, como hijos de Dios, amar. No podemos amar, sino aborrecer algunas cosas. Le voy a leer Salmo 97, 10, que dice, Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. En Romanos 12, 9 dice, El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. No podemos aferrarnos a lo bueno sin aborrecer lo que es malo. O sea, no podemos amar al Señor sin aborrecer el mal. Y esto lo vemos en el mundo natural. O sea, si usted ama la salud, va a aborrecer la enfermedad. Si ama la paz, entonces va a aborrecer la guerra. Si ama la limpieza, entonces va a aborrecer la suciedad. Si ama la vida, entonces va a aborrecer la muerte. Si usted ama a Dios, usted va a aborrecer al mundo. Quiero que me acompañe a Tito 2, 11. En estos tiempos, quizás hay una gran cantidad de personas que viven como mundanos. ¿Has escuchado la palabra mundano? Ese es un mundano. ¿Pero dónde viene esa palabra? Bueno, viene de la Biblia. La Biblia nos enseña que somos salvos por la gracia de Dios. Pero recuerde, esa gracia nos enseña a aborrecer el mal. En Tito 2, 11 dice la Biblia. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Note el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos. ¿Qué dice ahí? Mundanos. Vivamos en este siglo sobreajusta y piadosamente. Dios dice, uno debe aprender a aborrecer, renunciar a aquellos deseos del mundo. Hay deseos del mundo que son muy atractivos, que nos están apartando de Dios. Regresemos a la mera de Juan, capítulo 2. Se nos indica claramente en el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos un enemigo y ese enemigo es el mundo. Hablamos del diablo hace unas semanas, pero hoy vemos un segundo enemigo que es el mundo. Alguien dice que ahí existe la trinidad del enemigo del cristiano, que es el diablo, el mundo y la carne. Y hoy vamos a hablar acerca del mundo. Pero no está hablando del mundo del planeta, de los árboles, las montañas. Tampoco habla del mundo, del pueblo, la gente. Aunque existe un pueblo en este mundo que es malvado y maligno. Sino habla de un sistema. El mundo es un sistema u orden de cosas. Es el sistema del diablo. ¿Ha escuchado usted el mundo de las finanzas? El mundo de deportes. Está hablando de un sistema. Y hay un sistema que no debemos amar y es el sistema impío, diabólico, que está en contra del Señor Jesucristo. Y una fuerte advertencia se da entonces en el versículo 12, mayormente a los jóvenes, porque había falsos maestros. Mire el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué dice ahí? Jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido el que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, dice otra vez, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Parece que esta advertencia enseguida viene después de que se le habló a los jóvenes. Porque el joven es fácil sedujido y el joven fácil se desvía por lo que es el mundo. ¿Quiénes son los que andan siguiendo a los artistas? El grupo mayor son los jóvenes. ¿Quiénes son los que se envuelven en borracheras y en las drogas? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que andan en las fiestas y en los clubes nocturnos? Mayormente, los jóvenes. ¿Quiénes son los que se meten en las redes sociales y saben manejar todo? Mayormente, los jóvenes. Es muy atractivo el mundo para un joven. Mayor especialmente, si crece en la iglesia, siempre está mirando hacia afuera. ¿Y qué hay allá? ¿Y por qué no puedo ir? ¿Y por qué no me dejan? Porque la Biblia nos enseña que no debemos almar a este sistema del mundo. El mundo es tu enemigo. Este sistema es diabólico anticristo. Y no se sorprendan las cosas que voy a mencionar hoy. Porque la gente quiere una iglesia al gusto al cliente. Que la persona se sienta cómoda y sea feliz. En una iglesia donde nunca le van a señalar su pecado. Donde nunca le van a decir que está haciendo mal. Donde el pecado nunca se le llama pecado. Tenemos que retar a la gente a que viva para Dios y que aborrezca al mundo. Esto implica las cosas que vemos, los programas que estamos mirando. Habla de nuestras amistades. Habla de nuestras ideologías y filosofías. El mundo es nuestro enemigo. Vamos a analizar qué es el mundo. Se nos advierte con claridad que no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno ama al mundo, eso no es compatible con el amor para con el Padre. ¿Es usted una persona mundana? ¿Ama al mundo? ¿Vive como una persona que no conoce de Cristo? Si usted es nuevo, va a aprender qué significa amar al mundo. Para que tomemos una decisión de ya no más amar al mundo. El mensaje de hoy tiene que ver con las consecuencias de amar al mundo. Y vamos a ver tres razones por las que no debemos amar al mundo. La primera razón por la que no debemos amar al mundo es por el carácter del mundo. El carácter del mundo. La primera de Juan 2.15 dice la Biblia, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quiero que usted reconozca que este mundo tiene su propio príncipe. La Biblia dice que hay un príncipe, un gobernante en este mundo. Acompáñeme a Juan 12.31. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. En Juan 12.31 dice, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, note, el príncipe de este mundo será echado fuera. Este pasaje habla de la cruz que iba a quebrar la espalda de Satanás. Este mundo se refiere al sistema. Mire Juan 14.30. Este es un enemigo activo. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene, ¿quién? El príncipe de este mundo. Me impresionó. ¿Cuántas veces aparece el príncipe del mundo en el libro de Juan? El mundo entero está siendo sostenido por las manos del diablo y ahí va desviando a la gente. Hay una mente maestra detrás de este sistema mundial. Acompáñenme a Efesios 6.12, por favor, porque muchos pensamos, bueno, voy a ser como el mundo para alcanzar al mundo. No, no, no podemos hacer eso. No podemos bajar de nosotros al nivel del impío y pecador para influenciarlo. Tiene que haber siempre una diferencia. ¿Por qué? Porque este mundo tiene su príncipe que lo gobierna, lo guía. ¿Y quién es? Pero no solamente es el diablo, tiene él una organización. En Efesios 6.12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Vaya, regresa Juan 16.11. Pero aunque este mundo tiene su príncipe, es un príncipe vencido. Juan 16.11 dice, Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ha sido, ¿qué? Y ha juzgado. En este pasaje, el Señor Jesús habla del juicio pineal del diablo. Satanás dirige una nave que se hunde. Y gobierna un dominio condenado. Satanás ya perdió. Pero si usted lee la Biblia, dice que está desesperado. Porque le queda poco tiempo. Y todo lo que usted ve en este mundo, proviene del diablo. ¿Todo? No, mire, hay cosas que Dios hizo, son buenas, pero el diablo las corrompe. Y en un momento vamos a ver cuáles son esas cosas. Pero es obvio, es tan obvio. Mi familia y yo queremos sentarnos a ver un programa. Y no puede pasar ni un solo programa sin que salga un afeminado sodomita. No puede ya. Tengo que estar mirando programas de los sesentas y cincuenta ya. Donde todavía el padre era respetado. Esos programas hoy, el hombre es un baquetón, inservible. Y la mujer siempre es una gruñona, enojona. ¿O no es así? Creciendo, miraba un programa que se llamaba Malcom en el medio. No sé si en español se traduce Malcom en medio o del medio. Pero un padre ahí puso el lámine, bien asustado. Y la mujer siempre era la fuerte, la que resolvía los problemas. Y aquel lloraba como una mujer. Y ella era la... Este mundo está torciendo, formando filosofías en la mente de todos los que están sentados y mirando y observando. Y todos los programas que usted oye, todas las caricaturas antiguas las están torciendo, cambiando. Es obvio. Porque el mundo también tiene su filosofía. Que vaya conmigo a Corintios 3.19. Y aquí es la red de ideas en contra de Dios. Hay una red de ideas y valores que están hábilmente entrelazándose para atrapar a los inocentes. Bueno, Corintios 3.19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. O el mundo es sabio, pero su sabiduría se emplea para hacer el mal. Y la filosofía del mundo se extiende desde la escuela hasta el gobierno. Le voy a decir, yo amo a este país. Yo me considero una persona patriota. Así como yo crecí en este país. Y pues yo puedo decir, yo amo a Estados Unidos. Y si alguien empieza a decir, yo voy a ser, yo me emociono. Y yo no quiero ver un partido donde pierde a Estados Unidos ni nada de eso. Yo tengo porque yo amo a este país, vivo aquí. Pero a la vez sí reconozco que nuestro país está muy corrompido. California. Es que la política está, está, la política simplemente es el resultado de la cultura. Lo que usted ve en la política no se resuelve con la política. Porque los políticos quieren agradar a la gente. Entonces, allá arriba, por ejemplo, está el río que baja de toda la basura. Y la política es el resultado de toda la basura que ya hay en nuestra cultura. Y tratar de reformar aquí no se puede. Tiene que haber un cambio drástico allá. Y es el evangelio el que cambia. Pero es obvio que en la política hay corrupción. Es obvio que en las escuelas públicas de nuestros hijos, bueno, que sus hijos van. Hay mucha perversión. Me da hasta pena decir algunas cosas, pero ¿cómo es posible que un hombre se vista de una mujer con una gran peluca y tanto maquillaje y una ropa, pero que viene exagerada, se le permita sentarse en un edificio de gobierno como una librería para leerle un libro a un niño? Y están tratando de normalizar eso. Para que el niño sienta cómodo. Y ahí se sienta esta cosa delante de muchos niños. Y ahí está el niño mirándome. Yo leo. ¿Y eso es algo normal? Mi esposa ya creció en Long Beach. Cada año hacen un desfile enorme en Long Beach. Enorme. ¿Ya saben de qué desfile hablo? El desfile de orgullo, de soberbia, del sodomismo. Y a unas cuadras, sobre una calle que se llama Broadway, me tocó llevar a un amigo a su casa, después del servicio, para recoger unos zapatos. Men, no lo estoy exagerando. Yo creo que vi más de 500 de ellos ahí. Pero no estaban bien formados, bien arreglados. No. Tenían ropa de mujer, ropa interior de mujer. Y había niños. Y que yo diga esto, es pecado. Y amarle pecado al pecado, es pecado. Esta es la filosofía del mundo. Las ideas del mundo. Porque el mundo tiene un propósito, y eso es desviar a los cristianos de Dios. El mundo es atractivo. El mundo nos engaña. Pero el mundo está en contra de Jesucristo. El mundo odia a Jesucristo. ¿Sabía usted que el mundo no odia a Mohammed ni a Allah? Pero odia a Jesucristo. Quiero que me acompañe a Juan 7, por favor. Yo no comprendo por qué una persona no puede mirar a Jesús y mirar qué tremendo Salvador. Me ha tocado hablar con mucha gente evangelizando. Me dicen en inglés, I hate him. I hate Jesus. Yo aborrezco a Jesús. Pero yo le digo, Él murió por ti. No me importa. Él sanó enfermos. No me importa. Él bendijo niños. No interesa. Él realizó muchos milagros. Ayudó a mucha gente. Pero aún en los tiempos de Jesús, a pesar de que hizo todo eso, lo aborrecían, lo odiaban. ¿Sabe por qué? Juan 7, 7 dice, No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece. Note, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Y esa es la razón por qué el mundo aborrece a Jesús. Porque ellos quieren vivir su vida como a ellos se les da su gana. Quieren vivir en pecado y maldad. Y no pueden venir a la luz para que sus obras sean manifiestas. Y dice la Biblia entonces que el mundo aborrece a Jesús. Porque Jesús testifica contra de ellos que ellos están mal. Que el pecado que hacen es malo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso aborrecen a Jesús. Por eso le aborrecen a usted. Porque lo van a asociar con Jesús. Y la gente en cuanto se da cuenta que usted es cristiano, automáticamente ellos se sienten culpables por sus borracheras, por su mala vida, por su fornicación, su adulterio, por el homosexualismo, lo que sea. Automáticamente dicen, bueno, ellos están en contra de mí. Bueno, es que Dios es luz. Y Dios es perfecto. Y Dios es santo. Y Él no puede aceptar la maldad ni el pecado. Y es por eso entonces que la gente aborrece a quién. Jesús. Y hoy no podemos decir nada, que nada es malo. Decirle a un muchacho que tomarle la mano a una muchacha que no es su esposa es malo. No podemos decir eso. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre toque mujer a causa de las fornicaciones. Sino que cada uno tenga su propia mujer. O sea, si usted quiere tocar a una mujer, según la Biblia, debe ser su esposa. De ahí en adelante es fornicación. Mucho menos ahí que tenga su novia y tenga ahí sus momentos de intimidad con ella. Eso es pecado. Eso es maldad. Eso es perversión. Se nos advierte lo que el hombre puede ver y no ver. El mundo dice, está bien, no vea. ¿Qué tiene de malo que veas? Todos ven. Esas son las filosofías del mundo. Y el hombre entonces batalla. Porque hasta hay negocios ya en línea. El negocio más grande en línea es la pornografía. Gente esclavos. Hombres esclavos. Y no podemos decir que eso es malo. No podemos decir que emborracharse es malo. No podemos decir que tomar drogas es malo. No podemos decir que decir groserías, malas palabras, chistes sucios es malo. No podemos decir que ver ciertos programas es malo. Hoy en día, recuerde lo que le digo. Pero el mundo actual nos dice que debemos ser tolerante con todos. Debemos aguantar y aceptar a la gente tal como sea. Ahora, no malentienda. Yo no estoy diciendo que buscamos perfección de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que no se puede tolerar el pecado. No se puede. Ni el mío, ni el suyo, ni el de la gente de allá afuera tampoco. Pero alguien tiene que decir que lo que es pecado. Tiene que llamar pecado a lo que es pecado. Hay rateros entre nosotros. Andan torciendo ahí los documentos y las formas y el patrón ponchando y trabajando con otro. Habrá entre nosotros personas que digan, bueno, es una compañía grande, ni cuenta se van a dar. Robar es robar. El propósito del mundo es que usted adopte y diga una mentira blanca. Una al año. Mira, se la saben bien. Vaya Santiago 4, por favor. Porque hay quienes queremos estar muy cerca del mundo. Queremos meternos en el mundo. Le voy a dar una ilustración muy pesada, muy fuerte. Ahí está un hombre con su esposa. Y la mujer le es infiel con otro hombre. ¿Hay amistad o enemistad ahí? Enemistad. Santiago 4, 4 dice, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué palabras, oh, almas, qué? Adúlteras. Tener una amistad, tener una, tratar de mezclarse con el mundo. Se convierte uno en enemigo de Dios. En Juan 15, 19, quiero que vea, por favor. El mundo quiere que usted se aparte de Dios. Por eso le digo, no busque ser amado por el mundo. Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo. ¿El mundo qué? Amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, sabores, yo tengo, desde los siete años, vine a una iglesia bautista. Que predicaba bíblicamente separación, santidad. Lo que he predicado aquí en los años se me ha enseñado. Me acuerdo yo a esa edad de siete años, nos animaban a invitar a nuestros amigos. Y íbamos. Y las respuestas de ellos me sorprendían. Se burlaban de nosotros. ¿A poco vas a la iglesia? Entonces yo llevo desde los siete años recibiendo burlas. Gente que se burla de nosotros, se ríe de nosotros. Ya estoy acostumbrado. Ya hasta lo estoy esperando. En una ocasión, mi hija, Lidia, se estaba desmayando por falta de respiración. Vinieron los oficiales dentro de dos horas y estuvimos platicando todo bien. Y miraban que yo tenía muchos libros. Y me dice, ¿y tú qué eres? ¿Qué haces? Y le dije, yo soy un pastor. En ese momento yo vi la cara de ese oficial cambiar y dejar de hablarme. No me conoce. Yo lo traté amablemente. He tenido vecinos que nos han dejado de hablar en cuanto saben que somos cristianos. Saliendo de nuestra casa, así nuestras hijas formaditas con sus Biblias, sus vestiditos, rumbo a la iglesia. Íbamos bajando las escaleras de nuestro departamento. Cuando escucho a dos hombres hablándose de una forma cariñosa, volteo hacia arriba y yo nunca en mi vida he visto a alguien mirarme tan horrible y tan feo como esas personas. Me vieron en ese día. Yo no les hice nada. Ellos no me conocen a mí. Compañeros en el trabajo, en cuanto se dan cuenta que soy cristiano, cambian las cosas. La pregunta es, ¿por qué queremos que el mundo nos quiera? Quiera a nosotros. No nos van a querer. Ya, acepte la realidad. Les digo, ya llevo más de 30 años aceptando esta realidad. Y ahí están felices, contentos. ¿Qué hiciste el día de ayer? Y aquí viene ya. Ya se acabó la amistad. Fui a la iglesia. Fui a la casa de Dios. Joven, cuando vayas a tu escuela, ¿qué haces en los días? No digas, ¿eh? ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo no? ¿Yo qué? ¿Qué haces? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no me acompañas? ¿Por qué no vas a las fiestas con nosotros? Tienes que pararte firme y decirle, porque yo no soy de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y yo tengo que aborrecer las cosas del mundo. Ahora, créame que si hay gente que le va a respetar por pararse firme. Son pocos. Ahí va la aleluya. Si no le ha llamado a usted aleluya, significa que usted no ha todavía mantenido firme por las cosas de Dios. ¿Por qué es el primer ataque que la gente va? No son tan inteligentes aquellos que nacen juntos. El hermano, el hermano. Me han llamado hasta reverendo. Monaguillo de una iglesia bautista. Pero el mundo va a aborrecernos porque el propósito del mundo es presionarnos para ser como ellos. ¿Quiénes? Bueno, la Biblia dice que el mundo tiene su propia gente. Vaya, Lucas 16, 8. Hay una diferencia. Nosotros, los creyentes, somos diferentes. ¿Se escuchó eso? Somos diferentes. Lucas 16, 8 dice Y alabó al amo del mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, note, los hijos de este siglo son los del mundo. Son más sagazes en el trato con sus semejantes que ¿quién? Los hijos de luz. Hay hijos del mundo. Y hay hijos de luz. Acompáñame a la segunda de Corintios 6, 14. Look up in here. You young lady, young man, I went through whatever you're going through. Yo fui, yo atravesé lo que tú atravesaste. Pasar la escuela pública. Y entrar a high school. Yo fui a perma high. Perma high está pegadito a Long Beach y a Compton. Y a todos los reprobados de allá nos lo mandaban acá. ¿Tú viste películas de cholos a el este de Los Ángeles? Así era nuestra escuela. Había pandillas por donde quiera. Hasta me acuerdo las glicas y pandillas que me invitaban a mí a ser parte. Pero yo decía, yo ya estoy una pandilla más grande. Me acuerdo ver muchachos de 14 años tatuados. Vivimos cerca de Hawaiian Gardens y también los reprobados de Hawaiian Gardens iban para allá. ¿Sí saben qué es Hawaiian Gardens? ¿Han conocido por ahí? Está bonito, ¿verdad? Está tremendo por allá. Nuestra escuela tenía una sola entrada y una sola salida. Y tenía un detector de metal. Todos entramos por esa puerta y todos teníamos que mostrar una identificación. Si a una persona lo sorprendían o lo encontraban con un plumón, esos permanentes, expulsado. Y a todos los reprobados de todos los colegios alrededor aquí los mandaban. Note, estamos hablando de North Columbia, Jordan High School. Una gran cantidad de los negritos, Afroamericans. Una gran cantidad que venían de Compton. Entonces, ahora teníamos peleas y guerras de raza en la escuela de los negritos contra los mexicanos. Y estas peleas eran tremendas. Duraba hasta una hora peleándose entre 300. Nuestra escuela tenía oficiales y policías, sheriffs que trabajaban adentro de la escuela. Te sospechaban y te esculcaban y todo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Era tremendo. ¿Sabe por qué en mi escuela nunca hubo tiroteos? Por esa puerta de metal. ¿Y por qué solamente había una entrada y una salida? Y ahí me mandó mi papá. Ah, digo, no fue fácil. Porque es un creyente inmaduro que no ha afirmado bien sus propias convicciones. Va siempre a batallar. Si le digo a algunos hermanos adultos, batallan en pararse firmes con sus propios parientes. ¿Qué espera de un joven de 15 años? Que lo que él quiere es simplemente ser aceptado por sus compañeros. Por eso empieza a vestirse como el mundo, porque quiere ser como los demás. Todos los están cortando el cabello como aquellos coreanos que cantan K-pop. Yo también quiero peinarme así. Yo también quiero el cilantro. Yo también quiero ser... En mi tiempo era rapado, pelón. O era lo que llaman tortilla flax. Como que ponían una tortilla sobre tu cabeza y trasquilaban todo alrededor. Pelón, pelón. Y arriba te quedaba el cabello. Y si era así, ¿sabe? Medio grifo. Tenía que aplastárselo. Y así querían andar los muchachos con pantalones flojos. Hoy en día los muchachos tienen pantalones apretaditos. Parece que son de su hermano el pequeño. Pero en aquel tiempo era buscar los pantalones de mi papá, el gordito. Y ponerse esos pantalones de 44 con talla de 28. ¿Dónde vienen todos estos deseos? Bueno, es que existe la gente del mundo. Que están siguiendo el propósito del mundo. Que están siendo ellos engañados por la filosofía del mundo. Creada por el príncipe de este mundo. Ahí en 2 Corintios 6.14 dice... No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Somos diferentes. Debe haber una diferencia. Se debe notar la diferencia. Un momento voy a hablar un poquito más de estos estilos. Y estos movimientos. Porque dicen, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿de quién lo aprendió? ¿De la gente santa o de la gente del mundo? ¿A quién quiere aparecer? ¿A quién quiere lucir? ¿Como un siervo de Dios? ¿O como un artista malvado? ¿Sí me estoy? Pero eso es lo malo de ello. Y no es algo tan inocente. No. Es que hay un propósito. El propósito es desviarnos. Vimos en esta noche el carácter del mundo. Primera razón por la que no debemos amar al mundo. La que dice la primera de Juan 2.16. Quiero explicarle la segunda razón por la que no debemos amar al mundo. Y es la corrupción del mundo. La corrupción del mundo. O sea, que el mundo corrompe. El mundo mancha. El mundo altera la pureza del creyente. Primera de Juan 2.16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los hijos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de quién? Del mundo. El carácter del mundo nos muestra lo que es. La corrupción del mundo nos muestra lo que hace. Este mundo que intenta seducirnos para apartarnos de amar al Señor tiene tres atractivos principales. En primer lugar, vemos el deseo de la carne. Si vemos ahí en primera de Juan 2.16, los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Que no acompañe usted a Efesios 4.22. Este es el llamado de Satanás a nuestra naturaleza antigua. Apelar a la carne. La carne se refiere a nuestra antigua naturaleza adámica. La Biblia utiliza esta frase. El viejo hombre. Efesios 4.22. Estamos ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De qué dice ahí? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a Rafael ya que está ahí. Venga para acá, Manu Josué. Venga para acá, por favor. Colosenses 3.9 le voy a leer. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. ¿El viejo qué? Hombre. Ahora yo se los he explicado en esta iglesia, pero quizás usted es nuevo, tiene poco tiempo. Lo voy a volver a explicar. ¿Para qué? Para que sea seguro, los que ya han escuchado, se acuerden que tiene una lucha. Y esta lucha es con su carne. ¿El viejo? Hombre. Ahora no voy a juzgar a nadie de los que estamos aquí. Yo llegué a Cristo a los siete años. Mi papá me guió a Cristo. Yo viví en un lugar muy seguro, enseñándome la palabra de Dios. Ahora con todo respeto, hermano Rafael, ¿eso fue tu crianza? No. ¿Esa fue tu crianza? Parte. ¿Por qué edad fuiste salvo? Ocho. A los ocho años, mamá lo llevaba, unas zapateadas que le daba a su mamá. Entonces tenemos a dos personas aquí, con fondos diferentes. ¿Usted llegó a Cristo a qué edad? Treinta y tres. Treinta y tres años. La edad que mi padre llegó a Cristo. Mi padre decía, yo hubiera querido ser salvo a los ocho años. Me decía, muchas veces me lo decía. Obviamente llegó a Cristo cuando el Evangelio llegó a él. Tristemente no llegó cuando era más pequeño. Pero dice la Biblia que los ambos tenemos un viejo hombre. O sea, es la carne. Y la carne, dice, está viciada. Hay ciertos vicios que tiene. Vamos a cambiar aquí la historia. No quiero que sea el hermano Rafael. Vamos a suponer que él se llama Rubén. Y él se sigue llamando Josué. No. ¿Ok? Él se llama Benjamín. ¿O Antonio? ¿Antonio? Ok. Antonio. ¿Ok? Antonio y Rubén. ¿Ok? Toño llegó a Cristo a los cuarenta años. Toño, antes de conocer a Cristo, él tomaba. Tenía problemas con el alcohol. Tenía muchos problemas en sus vicios. No podía ser fiel a su esposa. Entonces, era un hombre que viene con muchos problemas en su vida antigua, antes de conocer a Cristo. Pero llegando a Cristo, Dios le da una nueva naturaleza. Una naturaleza divina. Igual manera aquí, a este varón, Rubén, ¿verdad? Y Rubén, él creció en la iglesia. Nunca sus labios habían probado alcohol. Nunca él se había metido en lugares que no debía meterse. Pero ahora que tienen la edad, vamos a suponer que los dos tienen cuarenta años ya. ¿Quién de estos dos piensa usted que batalla más con la carne? Toño. Toñito. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado. ¿Sí me explico? ¿Qué hacías, hermano Toño, antes de conocer a Cristo cuando estabas en depresión? Tomaba alcohol. Buscabas luego la barra para poder olvidarte de tus penas, ¿correcto? Y este que nunca había probado, ¿qué es lo que hacías en tiempos de tristeza a un cristiano que hacía? Orar. Orar. Es la diferencia. Ahora, a pesar de que él ya es un creyente, él debe también orar. Pero como el viejo hombre está viciado, su carne todavía anhela eso. Yo no he probado el alcohol ni una sola vez en mi vida. Una vez por accidente, de unos vasos allí en una mesa, en una fiesta, tenía cinco años. Yo pensé que era jugo de uva. Y era vino. Perdónenme. Entonces, yo he visto cristianos recaer. ¿Por qué? Porque su carne está... ¿Sí están conmigo? La carne es lo que recibimos en nuestro primer nacimiento y el espíritu es lo que recibimos en nuestro segundo nacimiento. Y por eso usted tiene que decir, ¿por qué hay una lucha interna? Bueno, acompáñenme a Gálatas 5.17. Hay una lucha siempre interna. Ahora vamos a cambiar el ejemplo. Él es el espíritu y él es la carne. Entonces, vengan para acá. Entonces, la carne y el espíritu ahora van a estar siempre peleándose. Porque la carne quiere vivir en el pecado. Y el espíritu, el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. En Gálatas 5.17. Estamos ahí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué hacen? Se oponen entre sí. Vaya, ven a Pedro 2.11. Porque quiero que vean estos pasajes y usted los lea. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne. Hay una batalla constante. Entonces, aquí en la iglesia va a haber una tremenda pelea. ¿Listos, hermanos? ¿Quién va a ganar? Ahora, mire, si yo soy el cristiano y la carne, ¿quién es la carne? La carne me quiere jalar hacia un lado, pero el espíritu... Esperen, aquí. La carne me quiere jalar hacia un lado, pero el espíritu dice, no, yo voy por este lado. Entonces, hay una, ¿hay una qué? Una lucha. Pero esa lucha es sin términos. Aquí hay algunos ahorita que están batallando con esa lucha. Usted sabe a lo que refiero. Hay algunos que están tan viciados en su mente, una gran perversión, un apetito sexual, lujuria que no debe estar ahí. Y constantemente están peleando. Pero mire, no todos son igual. O sea, que hay quienes han alimentado su carne de tal manera que ya se convirtió en un vicio que lo necesita, lo anhela. Por eso les enseñamos a los jóvenes niños que ni siquiera prueben para que no tengan ese deseo. Que ni siquiera miren y observen, ni se metan a esos sitios web. Porque se va a hacer una adicción y va a hacer una tremenda lucha. Siempre aquí los dos se oponen, queriendo ir por los dos lados. Pero ¿quién gana? Y el diablo sabe, el diablo sabe mi problema con la carne. Fíjense pues. El diablo sabe lo que a mí me gusta como hombre. Sabe cuáles son mis debilidades. Ahora para que me comprenda, siempre uso el ejemplo de, imagínense un pastel de chocolate. Qué bendición. Uf, ahí era bien cortadito y de, man, pero chocolatazos de esos buenos chocolates. Y usted dice, no, 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 gracias, no quiero. Pero después, ¿qué hace? Que le quedan el chocolate. Ay, no más. Una vez me comí una pizza de Dero y Cesar solo. ¿Te ha visto esa pizza grande? Son casi 3,000 calorías. ¿Es la comida de un día para uno que pesa 200 libras? Después de haberme la comida ahí me sentía todo sucio. ¿Qué hice? Todo grasoso y todo. Y eso es lo que el pecado le hace sentir. Después de que hace el pecado, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Yo sé que no hubiera hecho eso. Yo sé que no está bien que lo hice. Pero es exactamente la lucha interior que hay. Porque usted quiere servir al Señor. Quiere ir a la iglesia, pero la carne es demasiado fuerte. Más fuerte que el Espíritu Santo. No, no, no. Es que usted debe aprender, como hablamos en la mañana, andar en el Espíritu. Leer su Biblia para que se fortalezca en el Espíritu. Y ahora la carne no tiene fuerza. Yo llevo la carne. La carne dice, yo no quiero ir a la iglesia esta mañana. Se quiere quedar dormido. Pero no, no, no. Yo aquí mando carne. Véngase para acá. Vamos a ir a la casa de Dios. Y la carne me dice, mira ahí está bueno eso. Róbate eso. Y el Espíritu me dice. No, no, no. Pero ¿por qué me agarras? Yo sigo al Espíritu voluntariamente. Y el Espíritu me lleva. Y la carne se convierte en mi siervo. Dice la Biblia, yo pongo mi cuerpo en sujeción. ¿En qué modo? Dice, y golpeo mi cuerpo. Lo pongo en sujeción. Los deseos de la carne son los deseos de su vieja naturaleza. Y mire, muchos de esos deseos son buenos. Son deseos que Dios puso en nosotros. El deseo de la intimidad es de Dios. Dios diseñó eso. Dice la Hila, gózate con la mujer de tu juventud. Pero escuchen, fuera del matrimonio ya no es bendición. Por eso aquí es donde Satanás viene a la carne. Tratar de desviar a aquellos jóvenes. Algunos casados para que busquen otra mujer. O busquen otro medio para satisfacer lo que solamente se puede hacer en la santidad del lecho que Dios ha dado. Porque mire, la pureza no termina cuando nos casamos. Sino que debemos mantener la pureza después. Sea el lecho sin mansilla, dice la Biblia. Pero Dios juzga a los fornicarios y los adúlteros. Dios nos ha dado comida para gozar. Pero mucha comida, más bueno. Dios nos ha dado el gozo de dormir. Pero dormir demasiado, ser glotón y ser flojo y ser holgazán. Eso ya apela a la carne. Y siempre guiarse por lo que siente uno. Eso es divertido. Esos son los deseos de la carne. Tenemos nosotros que aprender a no ser guiados por nuestras pasiones. Dios nos ha dado pasiones que si las podemos contener en el Espíritu. Son saludables, buenas. Nos gozamos de todo esto. Pero si no estamos controlados por el Espíritu, vamos ardiendo a la carne. Y salimos de la protección de Dios. Y es exactamente lo que el diablo quiere que haga. Tomen asiento, caballeros. El primer atractivo, vimos que es la carne. El segundo, los deseos de los ojos. Segunda de Juan. Primera de Juan 2.16 dice, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Noten los deseos de los ojos. Ahora, este deseo de los ojos no es como el de la carne. Entonces, tiene que ser diferente de la lujuria. Porque a veces, pues sí, los hombres son prendidos por los ojos. Pero en este caso, vemos que los ojos implica, habla de las posesiones y el materialismo. Esto tiene que ver con nuestras posesiones. El deseo de la carne es con el hacer. El deseo de los ojos es con el tener. Ahí le dice que había un hombre llamado Acán, que él vio un manto babilónico y dijo él, muy bueno. Doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos. Dice, lo cual codicié y tomé. Pero, ¿dónde empezó todo? Sojos. No le manden a usted revistas de cosas para comprar. No va usted a las tiendas y hay muchos vidrios ahí de mostradores para que vea. No va usted ahí a donde hay joyas y ponle el mostrador ahí porque saben, en cuanto vea, va a aprender su codicia. El deseo de tener. Dice la Biblia que Lot vio la llanura del Jordán. Por eso algunos cuando ven algo que les va a hacer de prosperidad, ven un carro, ven ropa, ven zapatos. Hace unas semanas cuando mi esposa estaba, fuimos a caminar aquí a The Block porque iba a dar a luz. Me sorprendí que tanta gente hay en las tiendas. Entramos a una tienda de Nike, había un especial. Unas camisas que estaban vendiendo a 10 dólares, pero había una fila larguísima. Duramos como 15 minutos en la fila y llegamos nada más a la mitad y dije, vamos, no vale la pena. Tanta gente saliendo con sus bicis. ¿Dónde está la inflación? ¿Dónde está que no hay dinero y que no podemos? Paquetes siguen llegando. Yo veo muchos ahí manejando Amazon entregando paquetes. ¿Dónde está? Está ahí entregando carritos llenos de... La gente está comprando y comprando y comprando. Son los deseos de las posesiones de tener, de querer tener. Y ahorita en el tiempo de Navidad. Pastor, está diciendo que no debo yo comprar. Yo no dije eso. Pero el problema de Lot es que él había hecho la prosperidad a un ídolo. La llanura era para su ganado. Y el ganado representaba su prosperidad. Y su interés era para aumentar sus riquezas. Y el problema es que él miró una tierra que parecía la de Egipto, que es una analogía del mundo. Evidentemente, Lot se llenó de esta idea sobre Egipto mientras él estaba allí. Y él decía, mira nada más que tremenda llanura como la de Egipto. Aquí voy a prosperar. Pero él se fue acercando hacia una ciudad llamada Sodoma. Y el problema es que su prosperidad lo llevó a vivir dentro de esa ciudad. Y estando en esa ciudad, se convirtió en un anciano porque él se sentaba a la puerta. Él le llamó a los sodomitas, hermanos. Y en esa misma ciudad, él tuvo que escapar, dejando todas sus posesiones. Y dice la Biblia que tenía que advertirle a sus propias familias, a sus hijos, sus yernos, y todos se burlaban de él. Y hubo una destrucción que Dios tuvo misericordia de Abraham, que sacó la fuerza a Lot, a sus hijas y a su esposa. Y todavía su esposa voltea a ver. Y en cuanto ella voltea, se convierte en una estatua de sal. Y sus hijas, oh, lo que sigue es una de las cosas más horribles en las Escrituras. Estas muchachas perversas, emborrachan a su propio padre. Para poder tener hijos con él. ¿Dónde aprendieron esto? En el ambiente donde los llevó su padre, con el fin de prosperar. Y muchos de nosotros, por querer prosperar, vamos a alejarnos de Dios. 1 Timoteo 6.10, nos enseña en la Biblia que el problema no es el dinero ni las riquezas. El problema es el amor al dinero y las riquezas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de qué? De la fe. Está hablando de creyentes. Y fueron traspasados de muchos dolores. Yo le animo que usted ponga a Dios primero antes que su trabajo y antes que su dinero, antes que la prosperidad. Antes de que sus necesidades no desvíe a su familia de los caminos de Dios. Está bien si Dios le guía a trasladarse, a moverse a otro estado. Pero asegúrese que llegue a una iglesia bíblica. Si me ofrecen a mí un trabajo a otra ciudad, si me ofrecen un trabajo secular, lo primero que pregunto es, ¿hay una iglesia? Es lo primerito, lo más importante. Es que yo esté en un lugar donde se predica la Biblia, donde va a haber un pastor, donde hay una iglesia, donde hay una luz, donde hay una familia de fe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquí mirando a internet. No. Déjale una pregunta. ¿Qué le motiva realmente a usted? ¿Es la prioridad de su vida ser una persona piadosa o está tratando de ser exitosa? ¿Está más enfocado en las cosas materiales o en las espirituales? ¿Ha intentado poner a Dios en segundo lugar cuando Dios quiere que le ponga el primero y su reino? ¿Se preocupa más por el éxito de su hijo que por el carácter piadoso de su hijo? ¿Usted sabe cuántos padres a veces los escucho decir, no, mi hijo tiene compañías, mi hijo tiene dinero, pero ni siquiera va a la iglesia. Ni siquiera ama a Dios. ¿De qué sirve eso? Una hermana en nuestra iglesia decía, pastor, ore por mi nieta. Con lágrimas decía, se está lastimando sola. Ella decía, pastor, tiene todo. Vive en una casa de dos pisos con seis habitaciones. Tienen una yarda frente, atrás grande, atrás hasta con piscina. Tienen carros, van de vacaciones. Tienen todo, tienen todo, hablando financieramente. Tienen éxito. ¿Pero qué es lo que no tienen? No tienen amor hacia Dios. Le vuelvo a repetir, prefiero que mis hijas sean pobres, no tengan mucho dinero, pero que amen a Dios. Ahora, si Dios le prospera y se casan con un hermano negociante y todo, qué bendición. Eso ya queda sobrando, ¿verdad? Y los yernos se pelean por quién va a pasear al suegro. Y me van a traer este carro, este Tesla. Nada más eso me vas a traer. Y el otro, yo te traigo acá un BMW. Ah, el otro me trajo un Mercedes. Oh, será una bendición. Pero que el domingo aquí estén. Que no falten a la casa de Dios. Porque aunque me regalaran millones de dólares, mi corazón se rompería. Si mis hijas no buscan a Dios. No hay ni un precio en este mundo que pueda hacer volver a un hijo rebelde. ¿Cuántos padres ruegan y oran, Señor, mi hijo está extraviado? Tienen éxito. Viven con dinero, pero lo usan para su pecado y su maldad. Qué triste y qué pena. Todo esto es por los deseos de los ojos. Tercer atractivo es la vanagloria de la vida. Mira de Juan 2, 16, dice ahí al final. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esta es la obsesión con ser reconocidos. Vimos que el primer atractivo tiene que ver con nuestra pasión. El segundo atractivo tiene que ver con nuestra posesión. Y este atractivo tiene que ver con nuestra posición. Querer ser importante. No voy a desarrollar ya el tema. Hablamos del orgullo la semana pasada. Pero la soberbia, el orgullo, la vanagloria a veces nos hace olvidar de Dios. El diablo trabaja a nosotros hoy en día de estas áreas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pasiones, posesiones, posición. Ahora Dios quiere que tengamos felicidad. ¿Usted quiere algo que hacer? Sirva a Dios. ¿Usted quiere algo que tener? Entréguese al Señor. ¿Usted quiere ser alguien en la vida? Ya eres alguien. Eres hijo de Dios. El problema es que tratamos de buscar lo que Dios ya nos ha dado afuera. Y lo bonito de todo esto es que a pesar de que ya estamos bien, el Señor nos da una pasión para servirle a Él. ¿Qué es lo que importa? Posesiones eternas y terrenales. Pero también nos da una tremenda posición. Dice joven, ¿quién soy? Quiero descubrir quién soy. No sé quién soy. Y quieren buscar identidad. Es mi comunidad. ¿Cuál comunidad soy yo? Quiero descubrir qué verdaderamente me gusta, qué soy. Y van y toman clases aquí. Sacan títulos acá. Nada les hace. Porque no saben quién son y qué van a hacer. Voy a repetir joven. Si tú ya quieres a Cristo, eres hijo de Dios. Eres embajador. Eres pescador de hombres. Eres la luz del mundo. Eres la sal de la tierra. Eres una oveja del rebaño de Jesucristo. Tu identidad es Jesús. En Cristo, dice la Biblia, estamos completos. En Cristo lo tenemos todos. Ya no busco otra identidad. Mi identidad está en Jesucristo. Vimos el carácter del mundo. La corrupción del mundo. Y número tres, la condenación del mundo. Regresemos a veras de Juan 2.17. Esta es la tercera razón por la que no debemos amar al mundo. Porque el mundo no estará siempre aquí. El mundo no siempre va a estar aquí. Primera de Juan 2.17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debemos amar al mundo debido a su condenación y hacia donde se dirige. El mundo se desaparece. No siempre está aquí y se está desapareciendo. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 12.15. Quienes viven para el Jesús en este mundo saben de qué se trata la vida. Alguien dijo que el mundo no sabe de dónde vino, no sabe por qué está aquí y no sabe dónde va. Por eso ellos viven como lo que piensan que son. Viven como monos. Viven como animales. Dios mismo expresa esas palabras, dice como bestias brutas en la Biblia. Gente que no tiene propósito ni rumbo, pero usted y yo sabemos por qué estamos aquí. Estamos en 2 Corintios 12.15. Dice Pablo, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de qué? De vuestras almas. Aquí vemos una decisión personal. Pablo dice yo. Yo no sé de usted, mi querido hermano. Pero yo, yo voy a gastar lo mío. Note la actitud con el mayor placer. Una persona que vive para Cristo con gozo empieza o decide gastar su vida. ¿Sabe qué significa gastar? Es acabarse completamente para las cosas de Dios. No se acaba para una compañía. No se desgasta por lo secular. Dice yo quiero gastarme. Quiero yo envejecerme. Quiero yo aquí enfermarme, morirme sirviendo a Dios. Le pregunto a los jóvenes, ¿cuál es tu plan? Dice un joven, pues quiero estudiar. Y después de que estudies, ¿qué vas a hacer? Voy a sacar una carrera. ¿Y qué es lo que sigue después de conseguir tu carrera? Bueno, voy a ejercerla. Y mientras esté ejerciendo voy a ahorrar quizás para empezar mi negocio. Ya sea algo propio. Y después, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a empezar a ahorrar, comprarme una casa. Voy a comprarme ciertas cosas que siempre he querido. Y después, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a ahorrar para jubilarme. Y luego, pues me voy a jubilar. Y después de que te jubiles, ¿qué vas a hacer? Pues voy a viajar, conocer Estados Unidos, conseguirme esos carros recreativos y conocer los estados. Y ahora, pues, acabarme el dinero que ahorré para mi jubilación. ¿Y después qué va a pasar? Voy a morir. ¿Y después qué va a pasar? Como estoy hijo de Dios, pues voy a ir al cielo. ¿Y después qué va a pasar? Voy a pasar una eternidad en la presencia de Cristo. ¿Sí? Si ya sabes eso, que el mundo es pasajero, que el mundo se va a acabar, ¿por qué vivir para el mundo? Si ya saltas al final de tu vida y estás en la presencia de Dios, ¿por qué no gastarte para Cristo? ¿Por qué no tomar esto lo que tienes, lo poco o lo mucho, tu tiempo, tu amor, tu talento y dárselo todo? Señor, me gasto para ti, me desgasto. Este cuerpo va a ser un instrumento para servirte. Estos pies para llevar el Evangelio, estos ojos para leer la Biblia, esta voz para alabarte. Este cuerpo es tuyo, Señor. Señor, me gasto para ti. Oh, necesitamos cristianos que ya no amen al mundo, que ya no vivan para el mundo, ni tengan planes del mundo. Tengan planes eternos. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Vivan para Dios. Sirvan a Dios. Evangelicen. Es entreguen completamente. Desgástense. No solamente en cuerpo. Pablo dijo, aún gastaré lo mío. Mi dinero, mi tesoro, lo voy a mandar al cielo. Oh, Señor, que nos diera hombres, mujeres, jóvenes, que se gasten para Cristo. Esto es lo que nuestro mundo necesita. Pero el problema es que los cristianos están enamorados del mundo. Están tan enamorados con esas pasiones perversas. Están tan entregados a un plan terrenal, sin consultar a Dios, sin ver si Dios quiere eso. La pregunta que debe hacer usted el Señor hoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que usted diga como Pablo. Y yo. No me interesa lo que diga mi esposa, mi esposo, lo que piensen mis hijos, mis hermanos. Es una decisión personal. ¿Qué quieres que yo haga? Y yo con el mayor placer. Oh, servir a Cristo no es duro. Hay gente que nos enseña que el servir a Cristo es como un sacrificio, una carga. ¿Qué llevas ahí? Estoy sirviendo a Cristo. Y nos quieren dar esa idea que servir a Cristo es duro, es difícil. Y qué pena que no podemos disfrutar la vida. Y qué pena que aquí estamos encerrados. Y dicen, mira, allá va el triste cristiano que no puede gozar de la vida. Oh, la vida cristiana trae gozo, alegría, trae felicidad, servir a Cristo no debe ser una carga. Es un privilegio, un gozo verdadero. Los que viven para Cristo saben de qué verdaderamente trata la vida. Pero usted nunca va a gozar, ni aún lo que tiene en este mundo, ni aún lo que tiene, lo que usted posee. Porque Dios nos diseñó. De esa forma que Él es el que nos da la facultad de disfrutar lo que tenemos. Y lo que muchos no comprenden es que, aunque usted sirva a Dios y no al mundo, muchas veces Dios le va a bendecir, aún con cosas terrenales. Ese es maravilloso Dios. Lo que Dios quiere es que usted se rinda a Él, a su servicio. Ya no ama el mundo. Vimos el carácter del mundo. Hay un príncipe que establece una filosofía con el propósito de desviarnos a través de la gente que nos rodea. Existe la corrupción del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vida. Pero por qué no vivir para el mundo, por qué no amar al mundo, porque no estará siempre aquí. Este mundo va desapareciendo y un día cuando Cristo nos lleve, no va a quedar nada aquí. Su casa, mi casa, mi carro, su carro, sus posesiones, aquí se van a quedar. Todo. Sus tesoros, ese collarcito que tiene, ese reloj tan bonito, aquí se van a quedar. Esas 500 bolsas, mi hermana, aquí se van a quedar. Esos zapatos, esas tarjetas de colección que usted tiene, aquí se va a quedar. Todo se va a quedar. Esa televisión de 80 pulgadas que ahora ya tiene, aquí se va a quedar. Hay un himno que dice, El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tresoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Y esa es la meta que yo anhelo que cada cristiano tenga. No ame al mundo, al sistema del mundo. Cambie su forma de vivir, su forma de ser, a una vida que le agrada a Dios. No améis al mundo. Padre Santo, gracias, damos, por tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones. Y tú sabes, Padre, si hay unas cosas que el diablo usa para desviarnos de tu propósito. Los deseos de nuestra carne. Sabes si estamos batallando, Señor, con esta lascivia, la lujuria. Quizás con algunos vicios que teníamos en nuestra vida pasada. Señor, te pido que tú nos fortalezcas para no también ser desviado por los deseos de los ojos. Que no busquemos, Señor, posesiones más que buscarte a ti. Que tampoco busquemos posición. Ni nuestras pasiones, ni nuestras posesiones, ni nuestra posición sea más importante que amarte a ti. Padre Santo, yo ruego que tú pongas convicción en los corazones de los hermanos que escuchen este mensaje. Para que ellos puedan afirmarse y no ser desviados por el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.